La última vez que vimos al iPhone en una prueba de velocidad, apenas logró sacar una victoria contra el Galaxy S24 Ultra. Pero con el nuevo iPhone 16 Pro Max, Apple no solo busca ganar, sino dominar, diciendo que el chip A18 Pro tiene la CPU más rápida en cualquier smartphone. Además, afirman que la nueva arquitectura mecánica del iPhone mejora la disipación de calor hasta un 20% para un mejor rendimiento sostenido, junto con un aumento del 17% en el ancho de banda total de memoria. Por supuesto, el Galaxy tiene algunas ventajas propias. Tiene el Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM y ha tenido más de 8 meses de optimizaciones de software. ¿Cumplirá el iPhone con lo que sus benchmarks sintéticos te harían creer? ¿O el Galaxy nos mostrará que el rendimiento en el mundo real es lo único que importa? Vamos a averiguarlo. Bien, comenzaremos activando los cronómetros en cada teléfono y luego saltaremos a la primera fila, donde, como cabría esperar, con teléfonos insignia como estos, no hay mucha diferencia en Facebook o en Starbucks, con ambos estando cabeza a cabeza en Microsoft Word, donde, al igual que con las aplicaciones ligeras, los dos se desempeñan de manera idéntica. Y en Excel es prácticamente lo mismo. Es increíble lo cerca que están en este momento, con ambos cambiando a la cámara frontal, tomando una foto de retrato y luego esperando a que se procese, donde, de nuevo, se desempeñan casi de manera idéntica. Pero aquí, en Snapseed, vemos nuestra primera diferencia, con el Galaxy cargando esa foto en la aplicación significativamente más rápido. Aplica esos dos filtros más rápido y wow, pasa rápidamente a la exportación. Mientras que en el iPhone le cuesta un poco más, en realidad lo hace más lento que el iPhone 15 Pro Max, lo cual es algo extraño. No sé si es un tema de iOS 18, pero fue consistente en todas nuestras pruebas y le da al Galaxy una gran ventaja, con él ya terminando con la exportación de video en LumaFusion. Pero las buenas noticias para el iPhone es que el chip A18 Pro parece estar exportando el video a un ritmo más rápido. El iPhone tiene que hacer un doble deslizamiento para salir de la aplicación, mientras que el Galaxy no tuvo que hacerlo. Así que el iPhone tiene trabajo por hacer. Pero con él cargando Google Trends a un ritmo rápido y ahora trabajando en la fila de juegos, donde el iPhone siempre parece tener una ventaja, una remontada no está fuera de cuestión. Sin embargo, al menos en Subway Surfers, el iPhone no pudo recuperar terreno, el Galaxy fue ligeramente más rápido y no hubo diferencia entre los dos en Flip Diving. Pero en Going Balls, el iPhone carga la aplicación significativamente más rápido, mientras que el Galaxy se traba un poco en Forward Assault, permitiendo que el iPhone básicamente haga la remontada, ya que ambos cargan el juego y por lo que parece ha tomado la delantera. Termina primero la fila de juegos y se mueve a la última fila. Así que un gran giro de eventos y una oportunidad para que el iPhone cree algo de separación real entre los dos. Y con el Galaxy pareciendo cargar ESPN a un ritmo más lento, el iPhone podría asegurar la victoria. Pero espera, parece que el Galaxy está cargando Disney Plus a un ritmo más rápido, por lo que podría lograr una remontada de último segundo si carga Amazon a un ritmo más rápido, lo cual hace. Sorprende al iPhone en el último segundo, con ambos teléfonos terminando esa primera vuelta con un tiempo de 2 minutos y 13 segundos. Así que wow, no era el resultado que esperaba. Especialmente porque el iPhone 15 Pro Max venció al Galaxy por un segundo a principios de este año, realmente pensé que solo veríamos una mejora con el 16 Pro Max. Obviamente, esta es una prueba diferente, con todas estas aplicaciones habiendo recibido un montón de actualizaciones desde entonces. Sin mencionar que los propios sistemas operativos también recibieron actualizaciones. Pero de cualquier manera, este resultado fue consistente en todas nuestras pruebas. Y aunque el iPhone toma ventaja sobre el Galaxy en la segunda vuelta, debido a que no tiene tantos doble deslizamientos, para mí personalmente, a menos que una de estas aplicaciones falle al mantenerse abierta en segundo plano, la primera vuelta es la que realmente importa. Y por esa razón, con ambos teléfonos teniendo las 16 aplicaciones abiertas y listas para usar, voy a tener que llamar a esto un empate. En fin, eso es todo de mi parte en este video. Gracias por verlo y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.